Hola y bienvenidos a Elementes, el canal para estudiantes de español. Yo soy Andrew Malese, profesor de español, y hoy para nuestra biografía breve vamos a aprender sobre la vida de Fray Luis de León. Nacido en 1527, el escritor Luis de León entró a la orden de San Agustín como monje en 1544. Estudió y escribió sobre teología y como tal le fue otorgado el título Fray. Es importante notar que al hacerse monje, pudo perseguir sus dos pasiones principales, la religión y el saber. Por eso llegó a tener reconocimiento y obtuvo un puesto respetado en la prestigiosa Universidad de Salamanca. A pesar de su posición, y gracias a unas críticas que él hizo hacia la traducción de la Biblia en latín, fue encarcelado por la Inquisición ante acusaciones de traducir textos bíblicos al castellano, algo que no se permitía. Se ha sospechado también que su linaje judío y estado como converso al cristianismo jugó un papel en la sentencia que recibió. No obstante, fue liberado después de cinco años. Entonces, muchos lo ven a Fray Luis de León como, cito, símbolo de la resistencia frente a un poder opresor representado en la Inquisición. Porque su vida muestra un apasionante contraste entre el mundanal ruido y la búsqueda de la armonía interior. Tras salir de la cárcel, volvió a trabajar en la Universidad de Salamanca y continuó su trayectoria en los Agustinos. Y algo interesante, al morir, decidieron conservar el aula en la que daba lecciones. Y se puede ver hoy día tal y como se encontraba en aquel entonces. Muchas gracias por mirar este video. Espero que te haya sido útil. Espero que te haya gustado. Y no olvides que tenemos más videos sobre biografías, análisis de textos. Así que, por favor, suscríbete al canal y hasta el próximo video. ¡Gracias!